porque mire para los que más van a dar con esta negativa dios mío pero ella ella me decía a mí yo vi cuando esa muerte y va cogiendo camilla por tuyo y le dijo a mí no se puede darle palo a él basta ya de echarle la culpa el problema no son si son cinco, si son dos, si son uno el problema es cuando tú no los usas ¿para qué te trajo el Señor este acampamento? yo quiero hablar un poquito de David para que ya termine porque Jonathan le dijo a su padre pasemos al otro lado quizás Dios va a hacerlo por nosotros yo no sé cuantos vinieron así a lo mejor tú no viniste así pero alguien te trajo y te dijo muchacho vente pues yo estoy seguro que Dios va a hacer algo contigo cuando David se ve tan corralado por Saúl David decide hacer un movimiento que es muy muy raro David se va al lado de los filisteos por un año y cuatro meses está allí con ellos primero se hizo el loco a ellos encantan esa parte David era un actor tremendo por ahí había hay un programa en México de una señora que le dicen tonta, tonta pero no tanto la India María ella será tonta pero la señora no está tonta cuidado pastores que hay gente que se hace el tonto que no son tontos nada si, si, si te bajan la cabeza y no son tontos nada yo descubrí algo en el Salvador que el dicho aquel que dice que perro que ladra no muerde es una verdad y Gumen andaba conmigo nuestra Gumen Gumen no va a gustar Gumen andaba conmigo nos tocó cruzar un montón de perros y todo estaba ladrando y tú me dijo pastor vele a aquel que no ladra aquel estaba así casi sonriendo y los de bloco de allá de lejos de lejos de allá pero este no está para mí y oiga después que se lo tiene encima cuando le pasamos los rayos como me dice para todos se lo dije ven al que no ladra David se hace loco cuando está con los filisteos y de alguna forma David se gana el corazón del rey también así que el rey le da una ciudad para que él y los 600 hombres y sus mujeres y sus hijos se vayan claro David salía en excursiones pero no de vacaciones en excursiones y luego David le decía al rey no pelear y acabemos todos los tres lo que el rey no sabía que la gente que David estaba grabando era un filisteo pero ¿saben por qué el rey no lo sabía? porque la Biblia dice que David no dejaba a ninguno vivo de la ciudad ¿por qué tú sigues peleando la misma batalla porque todavía no lo ha derrotado totalmente? lo que mató al gigante no fue la piedra la piedra lo hizo porque lo tumbó lo que mató al gigante fue que su propia espada David corrió y ¡frua! este no se levanta aleluya pero David le decía al rey no mi rey allá fue y acabé con unos cuantos pueblitos hebreos allá y hasta le traía el botín de lo que él le quitaba lo mismo él se lo traía pero cuando los filisteos deciden hacer guerra fíjese hasta donde David llegó a conquistar el corazón de este rey que el rey lo puso como parte de su guardia personal en la batalla pero oiga bien oiga bien y esto debemos de aprenderlo nosotros los pastores cuando salen a la guerra los príncipes de los filisteos están pasando cuenta a ver quién va ok tú 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 ok tú tú de momento cuando llegan ven a David y dice ¿y este qué hace aquí? ¿y qué hace aquí? el rey le dice no que este es de los más fieles este es de los huevos este odia a los hebreos pero los príncipes no se tragaron el cuento todavía el espíritu de los gabonitos anda por ahí se griten de atrás se hacen los pobres los miserables y lo que vienen es a robar y a saltear la iglesia por eso hermanos por favor no meta usted a los ministros en problemas trayendo gente que la iglesia de nosotros allá en Puerto Rico casi 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 se destruye porque un hermanito de la iglesia encontró a alguien en la calle y él le dijo claro me la he tratado pero no me das comida lo llevó le dio comida claro me das comida pero no me trae un apartamento lo llevan por un apartamento después lo trae la iglesia y el hombre sale con unas tremendas mañas de que él es un médico cirugano aparece con vestidura de médico de médico aparece con un con un con un maletín de médico y pone toda una traga de mentira y la cuestión es que ese señor en un día trajo todo un equipo nuevo a la iglesia de música en un día le puso al pastor nuestro un cádida y sabe lo que el pastor decía cuando hablaba de él decía él es la bendición aleluya claro desde aquí desde el altar es fácil uno decir ajá pero bueno te pones el cádida y tú lo vas manejando hasta que se desestapó toda la mentira y el ministerio se perdió totalmente ellos ellos le dicen al rey nosotros no confiamos en él tú puedes decir lo que quieras pero cuando se arrecie la batalla para él ganarse el favor de su pueblo se levantará contra nosotros hoy había gente que no conoce a Dios pero saben de qué amén asegúrate que cuando tú camines con alguien camines con un verdadero soldado de Dios de esos que no sueltan la espada en el camino y se van corriendo de esos que cuando te ven caer a Dios no que te apagaste todo eso no sirve aleluya el rey tiene que decirle a David esta gente no cree así que es mejor que tú te regreses a tu ciudad ellos no quieren que tú pere aquí y David sale con sus hombres y cuando lleguen a la ciudad de Sicá la sorpresa de David es que la ciudad está totalmente desolada y quemada totalmente la quemada yo me imagino el cuadro de David llegar y ver a los hombres yo le aseguro hermano que si yo voy entrando por la North y veo un humo que sale de esa calle yo lo primero tengo que pensar mi casa está cogiendo fuego y me voy a llevar a todo el mundo por el medio David corre y llega a la ciudad con los hombres bajan de sus avalgaduras comienzan a buscar entre los escombros la vez que pasó me preocupa cuando los hombres tienen ausencia en su hogar se lo voy a repetir me preocupa cuando tú tienes tiempo para andar con todo el mundo y no tienes tiempo para estar en tu casa me preocupa cuando tú sales a resolverle los problemas a todo el mundo y en tu casa no resuelve los problemas que vi me preocupa cuando tus hijos cada vez se alejan de mí y no están recogiendo los de otros pero te olvida de los tuyos me preocupa eso aleluya 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 alaba cuando sucedió lo de nuestros primeros padres eso es lo que hablamos todos aquí llamó el señor a él y la pregunta y la pregunta que hizo todavía sigue resonando para este tiempo 2013 adiós adiós donde tú estás adiós aleluya 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 adiós nada usted no diga amén yo sé que usted llora a mi madre usted corra los hombres yo no lloro frente a mi esposa pero cuando cojo el carro voy dos o tres puertas y suelto lo que están que suelta y quiero encontrar para casa y cuando David vete al cuadro que los hijos no están que la mujer no está oiga bien hermano todo es bien serio este asunto porque aquí hay hogares donde el diablo está así 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 nada más de quitar a la mujer y los hijos de robártelo yo tuve una vez un varón de la iglesia que nos estuvo aconsejando él me decía no todo está bien esa palabra señora repare hermano todo está bien yo le digo no yo no veo que está bien porque tú por acá y por acá yo no siento sentimiento no todo está bien y de momento lo oigo a él llamándome por teléfono llegué a casa y qué le pasa y yo mi esposa no está entonces quiere que uno haga el milagro a ver qué puede hacer yo fácil fácil Luis yo le digo no te preocupes que voy a orar por ti como lo estamos haciendo todo este tiempo orar por ti habla con ella digo yo no yo no voy a hablar con ella no pero pastor no yo no voy a hablar con ella vamos a esperar que pase todos tres meses que Dios trabaje la oración pero a mí me parece que el que tiene que hablar con ella eres tú no soy yo déjate de esa chanquería algo que tienes que hacer o sea asume la responsabilidad con hombres de tu casa déjate de estar echando de otro las cosas cuando eres tú quien tienes que hacerla mira a mí me pasó una experiencia en estos días con mi hijo y tengo a Philly ahí Philly levanta las manos Philly es el consejero de los jóvenes nuestro mi hijo está en la universidad y los amigos le invitaron por una fiesta pues él hizo sus planes tiene 18 años él tiene sus 18 años él los tiene no se los quito yo él los tiene pero la madre le dijo que no también le dijo que no no todo más y si algo tengo mi esposa y yo hermano es que ni yo brinco por encima de ella ni ella brinda por encima de mí ellos no tienen escapatoria no tienen a dónde correr la puerta la tenemos bien sellada ok y si hay un cambio tenemos que reunirnos los dos y tratarlos y suavizarlos pero estos dos no son nosotros es de los dos ya le dijo que no yo estoy en el trabajo y en el trabajo me llama y me dice papi mis amigos llegaron aquí a recogerme y ellos están aquí y yo amigo de que no te acuerdas las piezas que vamos a estar allá y yo le dije pero que te dijo tu mamá mamí no que no pero papi mis amigos están aquí y tú sabes y tratando de presionar esta gente de los muchachos yo digo bueno si yo le digo que no es tener los amigos se van a reír se van a burlar no yo no me he cogido con ese pensamiento no yo le digo bueno tu mamá te digo que no y tú sabes que lo que yo voy a decir que no que no pero papi los amigos yo I'm so solid con los amigos dile a los amigos que ya tu mamá había hablado contigo y que te dijo que no y a mí no me preocupas si ellos se burlan de ti porque tú tienes 18 años pues pasó